En las costas rocosas de Irlanda, se esconde un secreto bien guardado. Una alga que podría cambiar nuestra manera de concebir los fertilizantes. Chamus McGarvey gestiona desde hace 30 años los recursos de algas de la región para una empresa del Estado. Quiere mostrarnos el increíble potencial de las costas irlandesas. La primera cosa que se ve son las masas de rocosas que están ahí. Hay muchos tipos de tipos. Se dice que hay más de 500 especies que crean. Tenemos los gritos, los rojos y los rojos. El que estoy interesado y el que he estado involucrado con todo mi vida es el rojo. Es el Ascophilum nodosum. Aquí, Ascophilum es un valioso recurso. Los agricultores han comprendido el valor inestimable de esta alga. Desde hace varias generaciones, las recogen para nutrir el suelo y a los animales. Es una planta typical de Ascophilum. Como pueden ver, es cerca del rato, o el holdfast, donde es un grito. Y el grito, o el grito, o el grito, es el nuevo crecimiento. La recolector corta la alga mediante una pequeña hoz cuidando de dejar la base. Esta base permitirá preservar las recolecciones futuras. Posteriormente, las algas son transportadas en barca y preparadas para ser transformadas. Desde el 2004, Declan dirige la sociedad OGT que el grupo Sapec adquirió en 2014. Él supervisa la transformación de las algas. Para lograr esto, los ingenieros de OGT y del grupo Sapec han desarrollado una técnica única de extracción en frío. Las algas frescas son seleccionadas a mano para escoger solamente aquellas de alta calidad. Posteriormente, se lavan para eliminar todos los residuos. Las algas entran seguidamente en un proceso único de extracción en frío, sin adición de sustancias químicas. Este proceso preserva los elementos nutritivos, vitaminas y antioxidantes presentes de forma natural en Ascophilum. Resultado, un zumo natural de algas denominado alga green. Estamos en Bélgica, en la Universidad de Liège-Gamblue. Frank Ancard es especialista en algas del grupo Sapec. Quiere discutir con Patrick Dujardin, profesor de biología vegetal, sobre la especificidad de Ascophilum. Y esta función biostimulante es la que interesa particularmente a los ingenieros del grupo Sapec. Con el profesor Patrice Dujardin tratan de determinar su aporte único para el desarrollo de la planta. Los biostimulantes son de sustancias o de microorganismos. Vamos a dividir la definición a esos microorganismos. Que son aplicados a los vegetales cultivados para favorecer su crecimiento, su desarrollo y agir a tres niveles. El primer es la eficiencia de la nutrición. La planta es más eficaz para adquirir los nutrientes de su ambiente, para asimilar. El segundo nivel es la tolerancia al estrés ambiental, los estrés abióticos, que son el frío, la salinidad, la sechidez. Y el tercer nivel es la calidad de los productos vegetales recoltados. Los extraes de algas son, finalmente, biostimulantes bien conocidos. Varios ensayos realizados en Peral y Naranjo han mostrado un aumento de la producción debido a una mejor floración. Otros resultados confirman que alga y green mejora la calidad de las producciones vinícolas y hortícolas. Asimismo, se ha constatado un aumento del rendimiento en cereales y prados. ¿Cómo permitir a la planta de mejor reagir a ese estrés abiótico? Utilizar las modernas técnicas inspirándose en la tradición agrícola. Esta es la ambición del grupo Sapec, un proyecto nacido en las costas irlandesas que anuncia una nueva generación de fertilizantes.